Buenos días, bienvenidos a la Jornada de Puertas Abiertas de Medicina Familiar y Comunitaria. Nos presentamos, empezamos por la doctora Esona Pilarzicova, que es residente de tercer año de la unidad docente, la doctora Nuria López, tutora de residentes, y la doctora Ana Fipla, que es representante de los residentes de cuarto año. Yo que soy la doctora Marta Navarro, jefa de estudios de la unidad docente. Empezamos con la presentación. La unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria pertenece a CAPSBE. CAPSBE es la empresa que gestiona esta unidad docente, que es el Consorcio de Atención Primaria de Salud Barcelona-Esquerra. Nuestra unidad docente dispone de tres centros de atención primaria, el CAP Borrell, el CAP Las Corts y el CAP Casanova. La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, para destacar y para animaros a escoger esta especialidad a los futuros residentes, deciros que es una medicina centrada en la persona, con una visión integral, donde la comunicación es la pieza clave en la consulta. Tenemos un enfoque biopsicosocial, donde vemos la globalidad de la persona y no solo una enfermedad o un órgano, sino que hacemos todo un abordaje integral, desde un punto de vista tanto clínico como emocional, como con todos los condicionantes sociales que la persona pueda tener, y hacemos una atención, y eso es lo que caracteriza más quizá nuestra especialidad, esta visión longitudinal a lo largo del tiempo, acompañando a la persona en las diferentes etapas de su vida, con una atención tanto en consulta, como a nivel domiciliario, como una atención dentro del barrio y de la comunidad, como en el entorno residencial si procede al final de la etapa de vida. Nuestra unidad docente, como característica, es un centro pequeño, como habéis visto, con tres centros de atención primaria, pero muy próxima y con un enfoque centrado en las necesidades del residente, es una unidad docente con una tutorización, como podéis ver, prácticamente uno a uno, el ratio, un tutor por residente, y tenemos una formación completa y de calidad, orientada a la especialidad, donde la atención primaria está en el centro del sistema. En la unidad docente ofertamos nueve plazas de medicina familiar y comunitaria cada año. Ofrecemos también la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que es la siguiente charla que daremos posteriormente. Explicaros cuál es nuestro dispositivo hospitalario principal, es el hospital clínico, con todos sus sedes y edificios, sede Villarroel, Maternidad y Plató, y tenemos otros dispositivos donde se complementa vuestra formación, como es el hospital San Joan de Adéu, donde se hace la rotación de pediatría, os formáis también en el SEM, en el Servicio de Emergencias Médicas, que son las emergencias extrahospitalarias, os formáis en PADES, que es el programa de atención domiciliaria que da soporte a la atención primaria, en los centros de salud mental de entorno de primaria, en los centros de pediatría de primaria, así como en los centros de urgencias de atención continuada de primaria. Tenéis también una formación en el ICAM, que es el tema de gestión de bajas o incapacidades temporales, y también os formáis en los dispositivos de ASIR, que es la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que sería la parte de ginecología de primaria, junto con los tres CAPS que os he explicado al inicio, Borrell, Casanova y Las Cores. Nuestra unidad docente tiene más de 25 años de historia, empezamos ya en el año 97 con la primera promoción, se han ido sumando otros centros, como os comentaba, y en el 2010 nos acreditamos comunidad docente multiprofesional, integrando medicina y enfermería familiar y comunitaria. ¿Cuál es el itinerario formativo que ofrecemos para cursar la especialidad de medicina familiar y comunitaria? Es el que veis aquí y trabajaremos un poquito ahora con más detalle. DR1 son tres meses en atención primaria, de medicina interna estáis cuatro meses, dos en sala, un mes en la unidad de diagnóstico rápido y un mes en hospitalización domiciliaria. Hacemos una rotación de un mes en reumatología, todo el enfoque está centrado sobre todo en consultas externas y como veis aquí las siglas AEP es la atención especializada de primaria, es decir, os formáis con los especialistas que pasan consulta dentro de los propios centros de salud. Estáis DR1 también dos meses en urgencias y dos meses en cardiología, tanto en sala como con el cardiólogo en las consultas de primaria. DR2, pues también tenéis tres meses en atención primaria, un mes en neumo, sobre todo consulta externa y con el especialista en el CAP. Rotáis también un mes por endocrino, neuro, digestivo, en salud mental, dos meses en dérmato, todo también en primaria y podéis escoger un mes de rotación optativa que luego las residentes también, Ana y Sonia os explicarán su experiencia y las opciones que han escogido de rotación optativa. DR3 es la parte más de médico-quirúrgicas, tenéis tres meses de atención primaria, rotáis por oftalmo y otorrino, 15 días en cada una, siempre también en consulta externa y en consultas de primaria. Dos meses en gine, especialmente en ginecología de primaria. Estáis tres meses en pedia, de los cuales en pediatría son dos meses de pediatría de primaria y un mes de urgencias en San Juan de Dios. Rotáis un mes en los centros rurales, que luego podemos explicaros también si queréis un poquito con más detalle. Dos meses más de rotación optativa y hacéis una formación sobre tema de gestión de bajas en el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, como veis acá. DR4 es el año que más tiempo pasáis, sobre todo en continuidad asistencial, en el CAP con vuestro tutor. Estáis un mes en el SEM, en las emergencias extrahospitalarias y estáis rotando tres semanas en atención paliativa domiciliaria. La especialidad, sobre todo, la enfocamos con el aprendizaje tú a tú al lado de vuestro tutor, que es la persona que os va a formar tanto en todas las habilidades comunicativas de gestión del tiempo, tanto en habilidades técnicas, como en toda la parte instrumental que tenemos en los CAPs, en ecografía, en dermatoscopia, en todos los diferentes recursos que podemos tener en atención primaria y que luego mis compañeras os pueden detallar. Vuestra formación se complementa también con la parte de sesiones clínicas, tanto en el hospital como en primaria, con cursos, que ahora veremos un poquito el resumen, talleres y actividades comunitarias. Los talleres los tenemos enfocados, sobre todo, de cara a R4 y EIR, son talleres habitualmente multiprofesionales que hacemos tanto con medicina como con enfermería, donde trabajamos la parte de habilidades del manejo de patología crónica, especialmente, manejo de diabetes, de NEPOC, interpretación de espirometrías, ecografía y demás. Vuestro plan formativo está aquí detallado, solo destacar también que tenéis una formación repartida a lo largo de los cuatro años de residencia, donde destacar formación en competencias más transversales, formación en la atención comunitaria, también tenéis formación en soporte vital, básico de R1, soporte vital avanzado de R3-R4 y luego toda la parte de gestión de consulta, de atención a la familia y la parte de talleres de habilidades que os he comentado. La formación también tiene un enfoque muy con el aprendizaje, utilizando técnicas de simulación. De R1 hacéis una formación de abordaje del dolor torácico, paciente que viene con dolor torácico a urgencias, y lo hacemos con los instructores y con aprendizaje en el laboratorio de simulación. También hacemos el de abordaje del dolor abdominal y enfermería hacia la parte de simulación al parto. Dentro de lo que son los talleres de simulación, destacar que tenemos tutores que están formados como instructores de simulación y son los que lideran esta formación. Novedades, nuestra unidad docente intenta también innovar y adaptarse a las diferentes necesidades que van surgiendo, tanto a nivel social como a nivel formativo, y este año incorporamos la rotación por la unidad de soporte a las residencias. Los residentes en el tercer año rotan una semana por la unidad de soporte a las residencias, es un equipo multiprofesional que da soporte a las residencias de nuestro territorio. Incorporamos este año la formación dentro del paseo comunitario, que os explicaré. El paseo comunitario es una formación que hacéis de R1, donde conocéis todos los recursos y los activos comunitarios del barrio, de mano de los profesionales, tanto del referente de bienestar emocional, como de la parte de las comisiones de comunitaria de cada equipo, y participáis de las actividades de comunitaria que se hacen a nivel territorial con el resto de centros que participan. Otro aspecto que quería destacar también brevemente es la parte de la investigación. Si el tema de la investigación os interesa, tenéis muchas posibilidades de formaros en esta área, tanto desde un punto de vista formativo, tenemos un curso de 100 horas de metodología de investigación, como una vez para llevar a cabo aquellos proyectos de investigación que os puedan interesar, asociándoos con los grupos que ya están liderando líneas, tanto en CASB como en el hospital clínico. Es un centro que tiene un número de publicaciones muy importante y con un alto factor de impacto. Tema guardias, vosotros que os interesará, yo creo que Ana y Sonia os puedan explicar más, pero de R1, R2, R3, sobre todo las guardias, el 75% del tiempo son guardias dentro del entorno hospitalario, hacéis guardias en medicina interna, en cirugía y en trauma, de R2 hacéis guardias en psiquiatría y de R3 hacéis guardias también en pediatría y en ginecología. Tanto de R1, R2, R3, evidentemente hacéis guardias en atención primaria, en el CAP. Y luego el último año, de R4, el 75% del tiempo las guardias ya son en atención primaria, tanto en la atención continuada de atención primaria como en los centros de salud por la tarde y el 25% del tiempo lo hacéis en las guardias hospitalarias. Y un poquito este ha sido el resumen rápido en lo que os quería transmitir. Recordaros que la unidad docente tiene una dirección de mail, como podéis ver aquí, unitad.docent.clinic.cat o una dirección de Gmail que tuvimos que habilitar por temas técnicos, como sabéis, por el tema del ciberataque, que es udemaficclinicmaternitat.com. Tenéis la web de la unidad docente donde podéis consultar también con más detalle toda la información y podéis seguirnos en Twitter. Y a partir de aquí paso el turno de palabra a mis compañeras para que os puedan explicar su experiencia. Adelante, Ana. Y abrimos turno de preguntas y estamos a vuestra disposición. Mira, Ana, preguntan. ¿Se propone? Vale, el chat queda abierto ahora para que podáis empezar a preguntar. Pues Ana, si quieres explicar tu experiencia como R4, residente ya casi saliente de la unidad. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Ana. Ya me quedan tres meses para terminar la residencia. Justo el otro día estaba hablando ya con mi tutora, con la doctora Sánchez, haciendo un poquito de repasito global de los últimos cuatro años. Y lo que os podría decir es que sin duda yo repetiría en esta unidad docente. Una, porque creo que se preocupan muchísimo por el residente. Yo me he sentido siempre muy escuchada, muy valorada y eso me parece que es importantísimo. Lo segundo, la relación que tenemos con el tutor es extremadamente estrecha y muy, muy buena. Estamos siempre supervisados y muy, muy acompañados. Referente a, por ejemplo, rotaciones del hospital, creo que están muy, muy bien orientadas para lo que somos los residentes de medicina de familia porque, como ha dicho la doctora Navarro, son las rotaciones en otras especialidades siempre intentan que vayamos mucho a lo que se llama la RAE, que es cuando el especialista en el hospital va a visitar en el CAP una vez por semana. Entonces, suelen ser, por ejemplo, consultas que hace el médico de atención primaria que tiene dudas. Entonces, tú ves, ¿no? El paso siguiente, lo que no tenemos claro en atención primaria que es lo que haría el especialista y aquí aprendes muchísimo. Entonces, ¿qué más? Yo, por ejemplo, hice una rotación externa. A ver, perdón. Me gustaría saber si se pueden ver los centros rurales por los que se puede rotar y las formaciones y cursos a los que podemos asistir durante la residencia. De centros rurales, la unidad docente os va a ofrecer unos cuantos ya que quedan más o menos cerca de Barcelona y curso alguno que tenéis opción de quedaros a dormir porque así, pues, no pagáis alquiler, no os tenéis que desplazar cada día. Algo que yo hice, que yo, por ejemplo, soy del Estarras de Lebre, del sur de Cataluña, es que yo, por mi cuenta, busqué un centro de atención primaria que era rural y que era docente y estaba cerquita de mi casa. Siempre que cumpla estas características podéis hacer el mes de rotación rural allá. A mí, por ejemplo, me fue muy bien porque, claro, me quedaba en casa de mis padres, me desplazaba con el coche y fue genial. Entonces, mientras esté en Cataluña, sea rural y sea docente, os lo podéis gestionar. A mí, Marta, me pasó el contacto de la coordinadora docente de allí y, nada, por email lo gestionamos y todo genial, me lo facilitaron muy bien. Vale. Pues, hola, yo soy Sonia, soy R3 de Cabla Scores. Mira, yo respondería a la pregunta que pone es que es importante dominar el catalán porque justo yo soy de fuera, vengo de Eslovaquia, mi carrera la acabé allí, en Bratislava y lo que he de decir que, bueno, escogí este centro docente y me siento súper bien acogida, no he tenido nunca ningún problema con el catalán, obviamente, era obligatorio dominar castellano que para eso sí que os exigen los que vienen de fuera pues tener C1 de castellano pero con catalán no he tenido ningún problema ni en el ambulatorio ni en el hospital. O sea, esto no es un requisito para entrar a hacer la residencia aquí al hospital y a Capsberg. Y luego lo que preguntáis sobre las salidas laborales, bueno, no sé si vosotras como adjuntas quizás por eso no más de la residencia salidas laborales evidentemente la salida laboral a la que en principio la formación que llevaréis os prepara es para hacer de médico de familia y poder llevar una consulta pero obviamente es una especialidad muy polivalente que os va a dar la posibilidad también de tener otras salidas laborales como puede ser por ejemplo urgencias, vais a hacer muchas horas de guardia y vais a tener una formación en urgencias médicas que a quien le guste pues hemos tenido residentes que han terminado y han decidido dedicarse más a las urgencias o hay profesionales pues que combinan un poco ambas es decir hacen de médico de familia o también hacen pues algunas guardias en urgencias en urgencias a nivel hospitalario también hay quien se ha dedicado más a unas urgencias más extra hospitalarias hay quien ha acabado dedicándose al SEM hay también personas que han decidido dedicarse más a una parte más de paliativo y también hay quien pues coge más la opción de un perfil más de geriatría residencia es decir que sí que es cierto que es una especialidad que luego te da una posibilidad de bueno pues de moverte en diferentes puntos asistenciales y bueno a día de hoy realmente los residentes terminan y es muy fácil y muy rápido encontrar salida laboral o sea que en ese sentido pues animaros a que pues nos escojáis como especialidad porque más allá de lo bonita que es es cierto que es una especialidad de futuro que médicos de familia van a ser necesarios y no solamente en los centros de atención primaria sino también en los centros de urgencias en las residencias en PADES y bueno por lo tanto en ese aspecto creo que que bueno que podéis encontrar un abanico amplio de salidas laborales el tema de horarios del CAP y del hospital todo depende un poquito de donde estáis rotando interna soléis empezar a las 8 de la mañana y saléis a las 5 de la tarde en el CAP suele ser o de 8 a 3 o de 2 a 8 dependiendo del horario que tenga el tutor que una o dos veces por semana suele pasar consulta por la tarde y cuando vais a la RAE a lo que acabamos que el especialista que va al CAP también suele ser de 8 a 3 o el mismo horario del CAP y el tema de adoptativas las que se ofrecen se trata de los centros docentes adjuntos si la mayoría de veces yo por ejemplo en uno de los meses de adoptativa escogí hacer una rotación externa y fui un mes a Suiza a través del Hipócrates Program del Vasco de Gama y lo de cirugía menor ambulatoria si os interesa genial porque yo la hice de hecho el año pasado en el hospital Sagrad Cor que está muy pegadito al Caporré y va durante un mes y la verdad que muy bien porque el equipo nos acogió muy bien nos dejaron hacer y aprendimos un montón Yo en cuanto a las rotaciones optativas por ejemplo he optado por las rotaciones para reforzar conocimiento por ejemplo de traumatología me he centrado más en traumatología ambulatoria porque es verdad que hacemos muchas guardias de traumatología sobre todo durante los primeros tres años pero lo que es reforzar el seguimiento del paciente que vivimos en la guardia pues decidí coger un mes de traumatología y luego por ejemplo por lo justo este mes estoy en una consulta súper especializada en el hospital clínico que es paciente complejo crónico que es lo que vemos mucho en los últimos años en el CAP y gracias a los pacientes mayores que tenemos y también me gustaría comentaros lo que preguntabais por los cursos sí que es verdad que tenemos algunos cursos obligatorios que tenemos que hacer a lo largo de la residencia que ya os ha comentado doctor Navarro pero tenéis opción y posibilidad de hacer muchos más cursos a lo largo de estos cuatro años yo por ejemplo soy socia de Campi que es sociedad catalana de médicos de familia en sociedad española y allí tenéis un montón de cursos online o podéis apuntaros a cursos presenciales que por ejemplo he hecho un montón y sí que os suman los puntos durante la residencia igual que tenéis opción luego de hacer publicaciones enviar pósters a todos estos congresos y todo suma puntos y sobre todo pues experiencias y el abanico la oferta que hay para escoger durante el mes adoptativas es muy muy amplio yo esto la rotación externa como a mí me gusta mucho urgencias escogí un mes más volver a rotar por urgencias yo por ejemplo nefrología que no es una rotación que tengamos fija también escogí rotar por nefro infiltraciones son por ejemplo trauma hay otros compañeros que están muy interesados en ecografía escogieron rotar hacer una rotación por ecografías que en cada capa hay un referente todos los caps tienen ecógrafos y de hecho desde este año se nos hace un curso de ecografía a los residentes lo digo porque a veces tenéis muchas dudas con el tema de la eco las guardias en el hospital se mantienen hasta R4 sí y esto es una diferencia con otras unidades docentes nosotros hacemos guardias de hospital desde el día 1 hasta el último día así que es verdad que de R4 se invierte ese porcentaje hacemos más en atención primaria que en el hospital y realmente yo mi opinión personal es que me parece muy útil y muy importante mantenerlas porque luego esto en el cap os ayuda muchísimo decidir cuándo mandar un paciente al hospital el manejo y todo yo por esa parte estoy muy contenta de haber mantenido las guardias hasta R4 y también como es una de las salidas laborales como hemos comentado poder quedarse a trabajar como en urgencias de hecho muchos de nuestros compañeros que han acabado en nuestra unidad docente ahora están pues trabajando en urgencias vale como es para residencia sí nosotros tenemos que realizar un trabajo de final de residencia y la verdad que yo eso era algo que me asustaba un poquito pero lo bueno es que hacemos un curso de metodología científica allí ya te dan muchísimas herramientas para saber cómo buscar bibliografía saber utilizar el Mendeley saber utilizar el R-Commander saber hacer una lectura crítica de artículos científicos entonces estás muy acompañado también tenemos una figura que es un técnico de salud que se llama Luis que nos echa una mano es encantador con todo el tema del análisis de datos base de datos etc también hay un referente de recerca en cada cap que os da soporte y vuestro tutor evidentemente que os ha acompañado durante el proceso o sea que pese a que se tiene que hacer este trabajo estás muy bien acompañado y te suelen dar bueno y te dan muchísimas herramientas y lo de para rotaciones externas tenemos que buscarlas nosotros hay algunas opciones también hay las dos cositas yo por ejemplo lo hice a través del Hipócrates Program que es esto a través del Vasco Digama que es una asociación de médicos de familia joven me puso en contacto con ellos me pidieron una documentación unos requisitos que yo mandé y me lo organizaron que esto nos lo explicaron ya los primeros días de residencia tengo justo otro compañero que también se va a Suiza y fue él quien contactó con los hospitales de Suiza en la parte italiana y uno que le encajó que era lo que buscaba pues lo empezaron a organizar esto al final es documentación se aprobó una comisión de docencia y también comentar que bueno nuestra unidad docente nos pone límites ¿vale? o sea tenemos compañeros que se han ido a Sudamérica si queréis si tenéis ganas yo creo que se puede hacer sí exacto justo ha vuelto ahora de Chile que le ha encantado sí yo quería añadir en la pregunta de cómo se evalúa porque nos ha comentado el tema del trabajo final de residencia que evidentemente pues es algo que DR4 sí que sí que se pide y se hace pero bueno que la evaluación evidentemente es una evaluación de los cuatro años y que cada año se os evalúa nosotros nos reunimos tenemos comisión de evaluación anual y entonces evaluamos pues vuestra trayectoria de cada año y es una trayectoria que evidentemente la adaptamos os evaluamos teniendo en cuenta que cuando sois R1 pues sois R1 cuando sois R2 sois R2 es decir siempre en el nivel que se supone que se debe de tener por cada año la evaluación se hace a través de las evaluaciones que vais obteniendo por las diferentes rotaciones que hacéis pero también hay una evaluación propia del tutor más allá de la rotación que hagáis en el centro de atención primaria luego vuestro tutor hará una evaluación de vuestro año y esa puntuación del tutor tendrá un peso del 25% y luego también pues la idea es un poco evaluaros todo aquello demás que vosotros hacéis es decir si estáis participando en congresos si estáis haciendo cursos y todo aquello que hagáis pero no que sea dentro de vuestro plan formativo establecido sino todo aquello que hagáis de más es decir pues si vais a cursos de CAMFIC de SENFIC jornadas que hace el hospital clínico todo eso lo tenéis que recoger tenéis que ir rellenando el libro del residente donde todo esto tiene que quedar recogido y todo ese trabajo que hacéis de más la idea es que se os puntúe y que pues podamos daros un poquito más aquellos que hacéis un poquito más ¿de acuerdo? y entonces al final pues de la suma de las rotaciones que eso vale un bueno pues las rotaciones os valen el 65% luego tenéis un 10% de actividades complementarias y el 25% de la puntuación del tutor y eso al final pues saca la puntuación de ese año y cada año tendréis vuestra puntuación es cierto que no cuenta lo mismo el R1 el R2 el R3 y el R4 será más peso en la nota final al R4 porque al final es el año donde tenéis que haber adquirido todas las competencias ¿no? y bueno al final pues se suma la puntuación obtenida de los 4 años de residencia a partir de ahí si una persona obtiene más de 5 pues se considera que es una persona apta y obviamente pues de 5 hasta 10 evidentemente pues en función de la nota final pues se establece si es un residente bueno si es un residente muy bueno o si es un residente excelente y esa es un poco la forma de evaluaros sobre lo que comentáis de que si no es bien valorada por otras especialidades medicina de familia yo la verdad que nunca he tenido esta sensación en estos últimos 4 años ni en las rotaciones de hospital ni en la consulta del día a día del CAP la verdad que yo creo que nuestros compañeros nos valoran muchísimo en urgencias ya ni os cuento porque pensad que nosotros hacemos guardias en pediatría en ginecología en cirugía en trauma tenemos una visión tan global del paciente sobre todo también en urgencias que nos valoran muchísimo muchos de los residentes al terminar hacen guardias de adjunto en urgencias y de hecho algún día hemos hecho broma porque en las urgencias del clínico éramos 7 u 8 médicos de familia en las urgencias también os digo de R1 cuando estáis rotando por interna con nosotros R1 que a veces son uno de neumo el otro de mat el otro de cardio os tratan a todos exactamente por igual y vais a hacer lo mismo o sea yo creo ya os digo que medicina de familia está súper bien valorada en el hospital clínico y nada que no sé nos tratan muy bien yo la verdad que nunca me he sentido despreciada ni esto y el ambiente en urgencias hombre pues como en casa porque es lo que te digo a veces hemos coincidido ella nacía a mi edad junta mi R pequeño era era alguno del K PTC o sea que es muy muy bueno de residentes pequeños siempre estáis con el adjunto estáis tutorizados estáis supervisados en todo momento luego pasáis a ser remedianos que hacéis equipo con un residente mayor y a de R3 R4 hacéis de R mayores que no os preocupe mucho esto porque la verdad que la transición es tan tan gradual que ni lo notáis de verdad o sea y a mí me daba un poquito de angustia ostras voy a hacer de R mayor ahora que ahora no sé cuántos y es tan gradual y continúas teniendo a juntos que te supervisan que tienes una DTC lo puedes preguntar que la verdad que genial esto ¿cuánto tiempo duran como máximo las rotaciones externas? como máximo un mes si la rotación externa es un mes y estaría dentro de estos tres meses que hemos explicado de rotaciones optativas hacéis un mes de rotación optativa de R2 y dos meses de rotación optativa de R3 y dentro de estos tres meses habitualmente en el año de R3 es donde se ocuparía un mes de optativa para hacer esta rotación externa respecto a lo del máster que comentáis no hay ningún problema en general de hecho hay varios compañeros que han hecho un máster de paliativos una compañera está haciendo un máster de emergencias otra compañera está haciendo un máster de nutrición y a ver pues es trabajo no nos vamos a engañar pero que se puede compaginar perfectamente Sonia querías comentar del ambiente laboral también de R pequeños De R pequeños yo la verdad que nunca me he sentido mal ni sola ni abandonada o sea siempre con muy buen soporte por parte de los adjuntos de R mayores siempre tienes alguna persona a que preguntarle si tienes alguna duda si no estás seguro que hacer con el paciente o yo creo que no sé estamos muy bien cuidados en este sentido las guardias se libran si se libran todas se libran los sábados y lo único que sí que se nos pide es en periodos conflictivos sobre todo de R3 R4 que en navidades semana santa verano que no nos pongan guardias de librar son los días conflictivos 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 en el sentido de que son a veces por vacaciones etc somos un pelín menos de personal y en cuanto a las guardias pues en cuanto al planning nos envían los plannings más o menos un mes o dos meses antes no tenemos plannings para seis meses vista y luego siempre tienes opción o posibilidad de cambiar la guardia si por ejemplo tienes algún viaje y justo te asignan la guardia que no puedes pues siempre hacemos cambios con nuestros compañeros o incluso tú puedes avisar antes que estarás ausente en algún periodo de tiempo y con estas cosas nunca hay problema no sé si tenéis alguna duda más cuando se comienza a hacer guardias si de R1 pues empezamos ya desde principio pero como digo siempre formáis equipo 2R1 con un adjunto o sea durante el primer año siempre estáis vigilados como Nuria también hace guardias de R1 en realidad tampoco podéis firmar ninguna alta vosotros solos con lo cual todas las altas se tienen que firmar con el adjunto y es cierto que el hospital realmente en este sentido ha hecho una transición a que se organizan en equipos donde en general tenéis un adjunto y dos R pequeños o un adjunto y un R pequeño y entonces sois un equipo y durante toda la guardia vais a estar con ese adjunto tutorizado y entonces esa persona va a estar todo el rato para ayudaros en cuanto a si habéis enfocado bien el paciente o no si hace falta pues entrar a explorarlo con vosotros porque alguna cosa nos ha quedado claro pues entrar y luego acabar de decidir todo el plan y evidentemente luego al final ese alta se va a firmar conjuntamente con lo cual en ese sentido tenéis que estar tranquilos luego de R2 es cierto que ahí empezáis a transitar pues entre adjunto y R mayor pero siempre vais a tener también una persona de un perfil más senior que os pueda supervisar el trabajo que estáis haciendo y a partir de R3 es cuando empezáis a adquirir pues la competencia de empezar a tener cierta autonomía que al final también es bueno y tiene que pasar porque también tendréis que acabar tomando decisiones vosotros así que bueno la idea es un poco que vayáis aprendiendo en dos años cómo hacerlo y obviamente a partir de R3 R4 a pesar de que ya podéis firmar vosotros solos ese alta tenéis siempre pues adjuntos disponibles a ayudaros en cualquier duda que tengáis también tenéis otros co-residentes que tendréis por allí que también nos van a ayudar y luego no os olvidéis del hospital tiene especialistas de guardia 24 horas son personas que también están allí para ayudarnos a tomar decisiones las decisiones de los pacientes se toman consensuadamente y muchas veces pues se llaman al especialista y conjuntamente con esa persona se acaba tomando una decisión es decir que en ese sentido tenéis que estar tranquilos y lo que comentan de las guardias de mochila pues desde el punto de vista de ambulatorio que hacemos guardias por las tardes en el ambulatorio empezamos a partir de R2 y sí que es verdad que primer mes de este R2 pues empiezas a ir con tu compañero vas a la guardia de tu compañero que es R3 o R4 y ves cómo funciona la guardia con lo que se hace y luego a partir de mes siguiente ya estás visitando solo pero siempre con un adjunto en otra consulta o con tu QR en la otra consulta que si hay alguna duda siempre puedes consultar o sea digo yo yo por lo menos no sé cómo tú andas pero yo nunca me he sentido sola o abandonada o nada parecido al menos nosotros en el campo rey tenemos un referente que es a una persona al que le podemos consultar es decir incluso nos echa una mano si la agenda se desborda y siempre intentamos que los días de más trabajo lunes martes viernes seamos dos residentes como la verdad que somos bastantes ahora en cada CAP es sencillo organizarlo de este modo nos preguntáis creo que no sé si habrá tiempo para alguna pregunta más la última que podemos dar respuesta es antes de empezar la residencia si se hace un curso formativo de hecho durante la primera semana que os incorporéis entráis en el plan de formación transversal que prácticamente son los cinco primeros días evidentemente ya con vuestro contrato y en horario laboral y tenéis una formación en competencias transversales en uso del programa en temas generales que van a ser útiles para luego el inicio de vuestra actividad tanto en urgencias como en atención primaria ¿alguna pregunta más? si no para cumplir con el horario cerraríamos la sesión quedaría el último minuto creo que había alguna pregunta de por qué habíamos escogido o por qué habíais escogido la especialidad de familia si queréis para acabar brevemente porque escogisteis medicina de familia pues yo siempre quería alguna rama de medicina interna y no sé siempre me ha gustado paciente paciente anciano paciente mayor y la verdad que estoy muy muy contenta con la decisión o sea he encontrado todo lo que buscaba en la residencia a mí me parece una especialidad muy muy completa muy versátil que te da muchísimas opciones y la relación que desenvolupamos con el paciente es muy cercana es un paciente que lo vas a ir siguiendo hacemos prevención seguimiento de patología crónica hacemos urgencias paliativos lo que hemos dicho no las optativas en el centro ahora vamos a empezar a hacer infiltraciones la ecografía o sea es que lo tenemos todo es súper compleja sí bueno yo os diría que al final es una especialidad evidentemente tiene que ajustar la asistencia es una especialidad asistencial un porcentaje altísimo pero es una especialidad que te da una visión global del paciente que te da un dominio de muchas patologías que realmente tienes una sensación como de buen control y estableces una relación con tus pacientes que realmente es muy especial yo creo que eso para mí es la parte más bonita porque realmente ellos confían plenamente en ti tú te vuelves su referente de salud por encima muchas veces de sus especialistas pero ellos necesitan saber tu opinión y yo creo que ver que tú acabas siendo una persona referente importante para tus pacientes es algo bonito que te llevas para siempre y luego es eso que al final tienes una sensación de que realmente eres capaz de más o menos manejar la inmensa mayoría de situaciones que a un paciente se le plantean evidentemente cuando ya son de más complejidad entonces allí necesitas ayuda de tus compañeros pero es una especialidad que realmente si te gusta la asistencia yo creo que la vais a disfrutar muchísimo gracias a todos por vuestra atención recordar que mañana miércoles a las 10 una jornada de puertas abiertas presencial en el Paranims de la facultad y que estáis todos invitados a venir la sesión informativa de familia será a las 11 horas en el CAP Casanova os esperamos gracias 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 Gracias.